Quiero olvidarte Pero es inútil Fues el recuerdo aquí en mi mente está grabado No te miento La soledad poco a poco me está matando Pero ahora De aquel amor que un día nos dimos nada queda Agonizando en mi interior mi alma se quiebra Después de ver como en sus brazos te acercabas Yo sentí que tu perfume poco a poco se apagaba Pero ahora Después de todo no le temo que te vayas Pues el alcohol hoy en mi mesa me acompaña Tal vez me ayude a asimilar que tú te has sido Hoy te borraste mis besos Te formaste un mundo nuevo Que no es conmigo Si no es conmigo mi amor ¿Con quién chiquitita? Pero es inútil Fues el recuerdo aquí en mi mente está grabado No te miento La soledad La soledad poco a poco me está matando Pero ahora De aquel amor que un día nos dimos nada queda Agonizando en mi interior mi alma se quiebra Después de ver como en sus brazos te acercabas Yo sentí que tu perfume poco a poco se apagaba Pero ahora Después de todo no le temo que te vayas Pues el alcohol hoy en mi mesa me acompaña Tal vez me ayude a asimilar que tú te has sido Y es que borraste mis besos Y formaste un mundo nuevo Que no es conmigo Y que llore ese acordeón Nelson Alexis Y la voz John Pierre Y no hay otro mijo Altyazı M.K. Altyazı M.K.